Muchas actividades son las que se llevan a cabo todas las semanas en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, por lo que la Municipalidad de Pérez Ceredón tomó la decisión de remozar esa estructura. Baños en mejores condiciones y los camerinos son parte de las áreas que se están trabajando. Se hizo un cambio a la cerámica, puertas, pisos y otros detalles importantes, para hacerlos más modernos y acorde con los cumplimientos de la Ley 7600. También se está pintando toda la parte externa que incluye la Biblioteca Pública. Tuvimos la oportunidad que se nos asignaran recursos de presupuestos extraordinarios, que nos ha permitido, uno, la pintura de la biblioteca, no sé si vieron que están blanco, azul y celeste, así los colores más hermosos. Todavía nos falta que terminar de pintar el complejo, por el otro sector del complejo, digamos. Estamos trabajando en la mejora de los camerinos, esos ya se les cambió pisos sanitarios, porque estaban en muy mal estado. Ahora ya, por lo menos, lo que se puede mejorar, ¿verdad? Ya se ha mejorado, porque la infraestructura es con más de 30 años, entonces tiene una estructura base muy fuerte y sólida, que no se puede ni quitar un pedacito, ¿verdad? Porque así está la estructura de él. El proyecto comenzó hace varias semanas y se espera que esté listo antes de marzo. Entonces, todo lo que hemos podido mejorar, pisos sanitarios, las luces, se ha hecho. Esto con el fin de mejorar el espacio que usan los artistas para vestirse. Estamos mejorando las baterías sanitarias también del complejo. Esas se les está cambiando los sanitarios, se les está poniendo los lavatorios que estaban en muy mal estado, las llaves de paso, todo el piso, paredes, y se están pintando. Porque necesitamos que el lugar esté bonito, que se vea limpio, vaciado, que satisfaga las necesidades, en este caso, la población que visita el complejo cultural. Igual vamos a mejorar el de la ley 7600, que está en entrada, ese ya hoy comenzaron a picar y todo, para mejorarlo. Y así vamos a seguir. Después de que terminen el complejo, seguimos con los de biblioteca. Las inversiones son de alrededor de 12 millones de colones y se realizan con recursos propios de la municipalidad. Ellos andan alrededor de 5 y 3 millones de colones en cada lado. Sí, porque la pintura, esa parte en pintura, son alrededor de como 700 mil colones en pinturas, pero es que todos son códigos separados, ¿verdad? Entonces, anda alrededor de sus 12 millones de colones la inversión. ¿Cuándo esperan concluir esos proyectos? Tenemos que concluirlos, quizás ya para el mes de marzo tienen que estar terminados, porque la cuadrilla municipal tiene más proyectos institucionales que tienen que pasar a otras áreas. Entonces, están aquí haciendo lo mejor que pueden y lo más rápido posible para pasar a otras áreas. La intención es poco a poco embellecer esos espacios culturales.